El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, encabezó la entrega de viviendas rehabilitadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, recurso que su administración conquistó para elevar la calidad de vida de los capitalinos y que las autoridades de la delegación Iztapalapa destinaron a garantizar vivienda digna para habitantes que más lo necesitan, adultos mayores, personas con discapacidad, jefas de hogar y personas de escasos recursos. ¿Qué es FAIS? FAIS es un fondo, es como cuando hacemos una cooperacha, digamos, nada más que está en la parte federal. De esa bolsa de dinero que está ahí, la Ciudad de México estuvo excluida, no participó durante 15 años. Desde que se creó el fondo, la ciudad quedó fuera. ¿Por qué quedó fuera? Porque se consideraba que este fondo era para municipios. Y como la Ciudad de México no tiene municipios, sino tiene delegaciones, entonces estábamos excluidos. Por primera vez la Ciudad de México tiene este fondo. Logramos eso, logramos la tarea, logramos la meta. ¿Cuánto nos dieron? ¿Cuánto le dieron a la ciudad? 700 millones, poco más o menos. Repartido en todas las delegaciones. ¿A quién le tocó más? A Jesús, a Iztapalapa. Expuso también que la administración a su cargo trabaja diariamente para atender las solicitudes ciudadanas y de estas peticiones surgió el programa Iluminemos tu Ciudad, que renovará 340 mil dispositivos de alumbrado público con tecnología de punta. 57 mil serán instalados en la delegación Iztapalapa. Acompañado del secretario de Gobierno Héctor Serrano Cortés y del jefe delegacional en Iztapalapa, Jesús Valencia Guzmán, el mandatario capitalino recorrió las viviendas rehabilitadas ubicadas en las calles de Primavera y Constitución. Por otro lado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México invitó al Foro del Trato Igualitario a Personas con Discapacidad en el Centro de Desarrollo Comunitario Venustiano Carranza, Colonia Balbuena. La Ciudad de México tiene una gran tarea que es brindar un transporte público eficiente en toda su extensión, pero también seguro. Así lo manifestó el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en la puesta en marcha del corredor Palmas-Chapultepec, que con 85 autobuses nuevos brindará un servicio moderno, eficiente, limpio y seguro al sustituir 103 unidades obsoletas, lo que se traduce en una disminución en los tiempos de recorrido, un mejor trato a los usuarios y una regulación adecuada del servicio. Vamos por más corredores, vamos también por más metrobús, como saben estamos ya trabajando en esto, vamos por las formas de movilidad que permitan que la Ciudad de México esté mejor conectada, estamos haciendo una sustitución de varios microbuses. Ese fue el compromiso con la ciudadanía. En este caso, y con esta tarea, estamos llegando a 242 kilómetros del sistema de bus rápido. En el patio del antiguo Palacio del Ayuntamiento y acompañado de los secretarios de movilidad, Rufino León Tobar y de Seguridad Pública, Jesús Rodríguez Almeida, el mandatario capitalino dio a conocer que el servicio será gratuito los primeros cuatro días, a efecto de que los usuarios conozcan las rutas, condiciones y tiempos de traslado. En otra actividad, el secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Agüed Ortega, acudió a la inauguración del primer Congreso de Cuidados Paliativos de la Secretaría de Desarrollo Social en la Colonia Centro. En otro acto, al dar a conocer el inicio del programa especial de bacheo 2014, Miguel Ángel Mancera refrendó su compromiso de fortalecer el trabajo en unidad con las 16 jefaturas delegacionales para beneficio de los habitantes de esta capital. Y en este contexto, dijo, se cubrirán 92 mil baches en 60 días, lo que representa un aumento de hasta 11 veces lo que se cubría diariamente. Estamos hablando de 835 vialidades que se van a intervenir. Esto se conseguirá con el empleo de una técnica denominada de alta presión, que permite atender de manera más rápida la carpeta asfáltica, ya que en tan solo 10 minutos los trabajadores cubren un bache. En Plaza Tloascuaque, el Ejecutivo Local dio el banderazo de las cuadrillas integradas por 64 empleados, 16 vehículos y 32 brigadas, que intervendrán en la red vial primaria y secundaria de las demarcaciones políticas de la CDMX. Estuvo acompañado de jefas y jefes delegacionales, así como de funcionarios de su gabinete.